La Gilbertona, quien era originaria de Culiacán, Sinaloa y que ganó gran popularidad en las redes sociales por sus ocurrentes frases y sentido del humor, murió este 14 de marzo a los 88 años. La nota publicada en su cuenta de Face y con solo una foto de Gilberto Salomón Vázquez, verdadero nombre de la Gilbertona, se dio a conocer que el influencer murió después de que en días pasados se diera a conocer que no se encontraba bien de salud. Hoy, 14 de marzo, nos despedimos de Gilberto Salomón Vázquez, la famosa Gilbertona, quien a los 88 años de edad deja de latir ese corazón que nos entretuvo tanto con sus ocurrencias y enojos. En paz descanse, se lee en el mensaje que se compartió en su página de Face y es que uno de los amigos de la Gilbertona mencionó en un video que el reconocido influencer murió poco antes de las 11 de la mañana de este 14 de marzo. Gilberto falleció hace más o menos como una hora, ahora sí ya pueden decir que sí falleció. Y en el clip también se dan los datos de la funeraria en la que se velarán los restos de la Gilbertona en Culiacán. Ya ayer se miraba muy mal, ayer platiqué con él, lo poco que pude que platicar con él y hoy ya se nos fue la Gilbertona, ya les avisamos a sus familiares, fue una persona que nos divirtió mucho, nos dejó muchas enseñanzas y fue una persona excepcional. ¿Tú qué opinas? Descanse en paz. Hasta aquí la nota, no olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita, Express Noticias tu canal.